La tecnología es una herramienta primordial para abrir nuevas oportunidades en el sector financiero y es que solo el 1% de los latinoamericanos tienen la posibilidad de acceder a este tipo de productos en dólares. Litio está liderando la transformación de la banca tradicional al permitir a sus usuarios crear una cuenta global en dólares digitales al tiempo que los envían y reciben desde y hacia cualquier parte del mundo. Litio es una aplicación móvil que permite a los colombianos acceder a una cuenta en dólares digitales, una cuenta global que tiene acceso además a una tarjeta Mastercard y que permite a todos hacer transferencias internacionales, acceder a dólares digitales para protegerse de la devaluación. Los retiros o compras con esta divisa se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier parte del mundo a través de LitioCard, una tarjeta disponible para los usuarios en alianza con Mastercard. Litio funciona muy sencillo, simplemente vas a la tienda de aplicaciones, puede ser de Android o iOS, descargas la aplicación, una vez la descargas validas tu identidad en menos de tres minutos y cuando está la cuenta validada tienes acceso a primero recargar tu cuenta desde cerca de ocho métodos diferentes en Colombia totalmente gratis y una vez recargues en menos de otra vez 30 segundos tienes tu cuenta cargada con dólares digitales. puedes retirar a una cuenta en Colombia completamente sin costo, usar tu tarjeta Mastercard totalmente gratis y hacer transferencias internacionales también. Litio es una aplicación que ha facilitado el acceso a más de 150 mil personas para que tengan una vida financiera en dólares de manera rápida, fácil y segura, brindando la posibilidad a que tengan acceso a monedas estables y robustas ya que esto se convierte en una necesidad en economías emergentes tales como Colombia.